muy buenas bienvenidas bienvenidos a forbidden chamber y por fin lo tenemos con retraso como siempre parece que ya es la tónica habitual por desgracia estos vídeos pero por fin está aquí el vídeo de los rumores en jane de marzo esperemos que el siguiente no tarde tanto que siempre nos pasa lo mismo porque algún rumor alguna cosilla se nos escapa y se nos cuela y no la podemos decir porque no corresponde a marzo sino al mes siguiente y es una pena pero bueno como siempre empezamos con el tema de los rumores en jane resueltos vale que este mes de marzo tuvimos en la lepticon y se resolvieron una cantidad abismal de rumores en jane además de posteriormente porque tuvimos el open day el warhammer open day que para empezar nos resolvió este del héroe de hedonistas de slanes que bueno más o menos lo intuíamos salvo quizá un poquito la espada que dijimos que podría ir como siempre no a ya sabéis a malerion y tal y y gafarlo vale y gafarlo y entonces ya el que malerion no salga tres meses más etcétera pero bueno el resto más o menos creo que dijimos que seguramente iba para el arnés incluso el de la espada por el tema del cuero tachonao que era bastante habitual en estas minis el de los pies era es que era muy parecido no a las las piernas los invares o los mermides así que bueno así que está ahí resuelto dos que se llevó esta figurita vale ni más ni menos bien pasamos ahora a los de a estos de la banda de kill team que se llevó cuatro ni más ni menos uno de ellos ya de el primero de que fue que era de 2023 correspondía a esta banda vale ese ya lo dijimos en su momento en el anterior vídeo que iba a ir para esta banda por por el tema de que había una bestia que tenía la misma maza esa rara no pero bueno de los cuatro tres eran de caos cien por cien el del gong pues nos ha sorprendido un poco porque pues esperábamos algún tipo escudo pero al final es un gong y el del báculo pues si era del caos cien por cien caos futurista del universo 40k pero bueno y el de la granada pues es que podría haber sido para cualquiera y pues ha tocado este así que ahí estaría bien luego pasamos a este de osoba vale que lo resolvieron en el open day que más o menos cuando salió el teaser ya vimos que iba a pertenecer a esta miniatura que justo en ese momento me dijisteis oye que esto seguramente sea para el bueno de farsight no de osoba pues ahí está ahí está perfectamente lo visteis lo clavasteis miniaturón y nada no hay mucho más que decir salvo que ahí está bien otros cuatro más para la segunda banda de kill team la de botan vale que más o menos dijimos que todos los rumores en ya yo creo que dijimos que todos eran para botan incluso el del jetpack porque había rumores de que iba a salir una unidad que seguramente salga una unidad para botan de de estos de de jetpacks vale cuando pues yo que sé en décima cuando le toque la renovación cuando salga el code de este botan etcétera pues supongo que ahí saldrá esta unidad porque sería un poquito raro que tú no estuvieses en esa unidad y además que ya digo había bastantes rumores diciendo que en una segunda oleada de la liga de botan pues estaría para el resto pues bueno hago zoom para que las veáis están por ahí todas quizá la que menos se ve es la de la este no que está es la que está más a la derecha pero bueno ya digo que es esa así que no no os preocupéis vale poco más que añadir ocho rumores que se veo que el team vale ocho rumores de una atacada que se ventilaron con kill team mucho cuidado vale bien luego tendríamos este 31 de enero de este mismo año que tenemos a los crocs y or lo dijimos vale porque white fan alabado sea nos dijo que iba a ser para para crocs y or todavía podía quedar quizá un poco de esperanza para ese héroe y tal pero bueno los próximos también lo necesitaban y la verdad es que con el pedazo de miniaturón que van a tener ahora va a ser espectacular verlo en mesa así que tampoco hay mucho más que añadir y este también dijimos que iba a ser por el tema de las plumas y sobre todo el enganche de las plumas iba a pertenecer a serafone yo puse pues pues la mini clásica está de el star press o no 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 me acuerdo cuál es vamos que el eslizón con muchas plumas pero al final pues no al final es para esta nueva miniatura del del vieja estirpe o como se llame no en agradón vale está el veterano no sé cómo lo llaman exactamente en agradón y es para el arma para el pico pues ahí lo tendríamos no como como se ve perfectamente que pertenece a ese arma a lo que es el pico o lo que sea que lleva este bichejo bueno y luego están estas dos que son de febrero que se resolvieron muy 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 pronto porque tendríamos esta del 21 de febrero que la tuvimos ahí enseguida vale la tuvimos enseguida y luego está el 28 que pues que lo mismo tardó nada segundos no que es el báculo de esta miniatura de corre así que como digo muy 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 rápido sin ningún tipo de problema y ya está se resolvieron inmediatamente en 2023 ha pasado mucho eso se resuelven muy muy rápido bien bueno empezamos con las de marzo vale y empezamos con una que por desgracia por desgracia pues ya está resuelta vale ya cuando toque el vídeo de los rumores en ya de abril pues la veremos pero bueno está el 7 de marzo este guante en su momento yo cuando la vi pues es que me parecía muy rechoncha la mano tal y que pues yo que sé un enano una especie de runelor no un señor de las runas algo así podría llegar a ser pero no vale cuando lo veamos la próxima el próximo mes pues lo descubrir que ya lo habéis descubierto vale y además resuelve a otro rumor en ya y anticipo no que son de forcework que es raro que saquen pero bueno bueno no es raro últimamente están saliendo más de forcework mejor dicho porque hay unas cuantas que van de forcework bien ahora ya empezamos con la que sí que nos han resuelto que son estas más que flechas por el tamaño porque tiene las runas escritas tiene pinta de ser unos virotes así de un lanzavirote grande o unos arpones no algo grande no algo con con chicha y en internet vi en su momento una cosa que me gustó mucho y es que se parecía mucho vale en una imagen mejor que esta porque yo cogió la oficial pero los que tengáis o sea arcas lo veréis mejor de estos stalkers se parece mucho a las runas que tienen en las espadas el campeón no de los de estos bichos y la verdad es que sí que me pareció bastante parecido vale en quizá no en esta foto en concreto pero sí que me pareció mucho lo único que no me concuerda quizá mucho es que parece que tiene un color el arma tirando muy muy claro tal la madera no lo que sería el asta y eso no me llega a terminar de convencer mucho más que podría ser hombre siempre nos queda la jugada de ciudades de sigma lo que pasa es que encima no veo esas runas esas tal como esos escritos que hay ahí parecidos que más podría ser algo élfico tampoco me parecen runas élficas la opción de los estriarcas por ahora a mí es la que más me convence cuando podría salir esto bueno ya sabemos que seguramente salga una pre campaña 4.0 y pues en esos libros pues no sería nada raro encontrarnos que nos van a a meter unidades o actualizar unidades no sé que por ahí podría ser el momento para para esto de aquí bien pasamos está nos vamos al 21 de marzo vale cae víctor enseguida lo vio nuestro buen amigo víctor lo dijo dijo esto es ogro y me he estado repasando vale me he estado repasando y la verdad es que casi todas las unidades sogros en de hogar son más cativos hogar tienen este tipo de mazas vale cierto que a medida que avanzas en el escalafón vale por decirlo de una manera el ejército el arma está más detallada vale y en estos que pues yo que sé que son los airongads y los y este de aquí los los glutons no nunca me acuerdo cuál es cuál así que el que sea es sí que tienen mucho más este estilo más más artesanal más bueno más que artesanal más rudimentario vamos a hacerlo así que por ejemplo ya tirando a armas más tochas como por ejemplo sería la del tyrant que tiene también una maza muy de este estilo vale o una que sí que podría necesitarlo que podría ser por ejemplo el escupefuegos o tragafuegos o como se llame en español el fire belly o tripafuegos no sé cómo se llamará en español pero esta casa de resina ya sabéis que dentro de las miniaturas las de resina tienen como un poquito más de prioridad no para la renovación aunque las el resto de euros también están menos las que obviamente son las de las de visclaw pero bueno a lo que iba el arma me parece un poquito más rudimentaria como para un héroe y yo tiraría más pues eso quizá una posible renovación de pues estos ya digo glutons iron guts etcétera porque casi todos tienen este tipo de armas podría ser una renovación así podría ser una renovación encubierta con una banda de warcry con algo de underworld también podría ir por ahí los tiros así que no hay que descartar estas posibilidades mucho cuidado porque siempre decimos no ojalá renueve la unidad porque la unidad es muy vieja y lo necesita que también podríamos irnos a esa clase de de juegos secundarios que podrían llevar por ahí el este vale como digo no me parece de héroe por el tema que parece menos cuidada y yo tiraría más por algún tipo unidades lo mismo que antes si fuese exclusivamente dado sino para warcry pues ya sabemos esa pre campaña que da 4.0 podría haber ver estas miniaturas ahí no podríamos verlas en ese momento en su salida sin más creo que es bastante obvio que podría que debería ser ogro así que sin más lo dejamos ahí bien y vamos a por la última el 28 de marzo con estos tres cuernos que tienen ahí esos clavos esos tachones no y luego parece que están enganchados unas cadenas la verdad es que muchos lo decís vale que la imagen y game warshop no es la primera vez que lo hace no tiene por qué ir para arriba vale que esto podría estar colgando podría estar de otra manera vale así que mucho cuidado porque claro esto parece tiene pinta de que está enganchado como cadenas yo no digo más no sé si estará así o no lo que me he fijado es que ejércitos tienen como estos cuernos y encima luego también los tiene tachos tachonados o tal vale y empezamos otra vez con ogros vale porque si os fijáis en el tirano pues si tiene esto tiene de hecho la espalda un par de cuernos luego los tiene ahí como tachonados que les gusta mucho esto a los ogretes esto de meterle clavos y tal a quien le gusta más pues a otro ejército de destrucción a mando a malos vale no exactamente tendría que ser obviamente una nueva miniatura de esto sino ya sabéis que le faltan miniaturas y se rumorea mucho una segunda oleada no de mando a malos en la pre campaña está así que por ahí podría ir porque les gusta mucho también los cuernos no sólo a esto tachonarlos a saco vale el buitre creo que el casco lo que tiene el buitre ese o los cuernos esos también los tiene tachonados etcétera vale así que mucho cuidado porque podría ir por ahí las cosas y el tema es que por la posición ya lo sé que podría ir poco abajo que no sería la primera vez que nos da una pista un poquito así tramposa en workshop pues a mí me recordó mucho con los tres a esta unidad vale a esto a esta unidad de underworlds a esta banda es clavos de la oscuridad y la verdad es que si tiene no es tiene como los los cuernos por atrás etcétera lo que pasa es que no tienen esos tachones en líneas generales no tienen esos clavos no tiene esas cosas suele estar como más mejor acoplado por decir una manera así que lo veo menos probable que vaya a ser para el caos tiene más pinta de ser algo destrucción ogros anda malo vale y tirar por ahí que que por que por el caos hemos visto de hecho que caído ahora en la cuenta la miniatura del nuevo héroe cornet también tiene cuernos así un poco de ese estilo pero lo mismo aunque tiene algunas cadenas y tal no tiene esos clavos esas cositas ahí puestas esos tachones y es un poco raro vale es un poco que huele más a destrucción que a caos pero bueno todo es posible no todo es posible bien con esto acabamos marzo vale por fin podemos incluir porque ya ha habido algunos rumores en ya que se han resuelto con más tiempo vale con meses de tiempo entre la imagen y la resolución así que podemos incluirlos y más o menos se quedaría así todavía queda tiempo porque veis la la de 2022 que ha pegado un subido muy importante para los tres meses todavía queda tiempo para subir más a los cuatro que es más o menos como siempre digo no tres cuatro meses incluso cinco no este baremo de entre tres y cinco meses cuando realmente se resuelven todavía queda para algunos de esos aunque otros muchos pues pues se van a ir a más de un año vale por desgracia para para eso pero bueno que no es no es nada descabellado y es bastante normal haciendo ya un computo general tenemos que cuidado vale hemos bajado de los 20 rumores en ya en marzo en abril obviamente pues se suman cuatro pero como hemos dicho bueno no lo hemos dicho pero como todos sabemos a finales de abril está el warhammer fest que van a enseñar cosas así que no sería extrañar que incluso está este valor vaya a bajar más vale vaya a bajar más de que quedan 17 yo creo que es la primera vez como digo que tenemos tan poquitos rumores en ya en por resolver cuidado apretó muchísimo lo hace la game workshop y a ver lo que lo que pasa porque claro este ritmo no se puede mantener obviamente este ritmo al final llega un momento en el que tiene que parar porque si no no el rumor en ya no lo sacas y los resuelves enseguida así que quizá en hombre también hay que tener en cuenta que después de warhammer fest creo que hasta agosto no deberíamos de tener ningún tema de de ninguna preview online o lo que sea y quizá por eso se pueda ir acumular un poquito más vale a pesar de que obviamente enseñarán cosas los lunes etcétera etcétera pero bueno como digo un índice muy muy imagen muy muy bajo perdón vale seguimos teniendo una de 2021 esta que era necrón es necrón segurísimo seguramente sea para algún evento que se ha quedado así un poco en el olvido y ya llegará ya llegará 10 sólo de 2022 nos quedan muy poquitas de 2022 y 6 de 2023 porque de las que hemos visto una ya se ha resuelto y otra del mes pasado también se resuelve otra de febrero que era el hs vale que va junto con el guante así que quedan son muy muy poquitas vale no 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 están acumulándose y como digo pues tenemos el fest dentro de poco así que ahora habrá que bajar incluso se bajará incluso este este margen bien bueno eso es todo eso es todo rumores en jain de marzo esperemos que los de abril siempre lo digo luego pasará lo que pase no tardemos tanto en sacarlos ya sabéis lo de siempre no qué opináis qué opináis de qué podrían ser esas lanzas virotes o arpones no que hemos dicho o que yo he visto bastante parecido con las runas al tema de os y arcas o la maza que parece bastante de de ogros no pero luego tendríamos los los cuernos no pues qué os parecen esos dejando en los comentarios para para saber vuestras opiniones y que podrían ser nada más así que nos iremos viendo en los siguientes vídeos darle a like suscribiros etcétera etcétera para darle un poquito de amor al canal y ya está así que nada nos vemos hasta luego